Y un saludo especial a toda la querida audiencia que tenés. Bien, bueno, gracias. En primer lugar les quiero dar una gratísima noticia para todos la gente solidaria. Sí. Ayer se depositó el total para que venga el micro con las nenes de Jujuy. Qué buen dato, qué buen dato. Lo que es la gente, ¿no? Sí, señor. Cuánto prevalece, gracias a Dios, la solidaridad. Sí. No solamente eso, sino que ya tenemos prácticamente todo el comestible. Nos estaría faltando un poquito de fruta nomás, que no es nada del otro mundo. No, bien. Pero una alegría. Yo me olvidé que tenía prótesis en las piernas y empecé a saltar, mira. Mucha gente no sabe el costo de todo esto. 144.000 pesos el colectivo. 144.000, de ida y de vuelta, por supuesto, ¿no? Y darles de comer a 54 personas. Exacto. Con dos comidas, desayuno, merienda. Sí, sí, sí. Así que es fabuloso, fabuloso la solidaridad de la gente, fabuloso la alegría que tenemos que esos nenes, desde que salgan de Cucuy, ya van a empezar a ver cosas nuevas, tanto sea los paisajes hermosos que Dios nos regaló, como las distintas ciudades. Y ni hablar cuando lleguen acá y vean el mar. ¿Qué? La impotencia esa del mar, viste, que es tremendo. Y aparte queremos que vayan al museo, al faro, a la escuela de artes. Sí, sí. Los micros azules nos han puesto un micro a disposición para que pasen, después si llueve van a tener una entrada para el cine, Fainá les va a hacer un espectáculo, va a ir un pochoclero a hacerles todos pochoclos ahí en el autocamping, que tan pero tan gentilmente Rafa del Parque Miguel Lirio les da el hospedaje. Sí, sí. Así que es todo re lindo, Marcelo, es una emoción que hemos sudado la gota gorda, como decimos, pero ayer se depositó. Exacto. Fue una alegría, pero fabulosa. Sí, sí, sí. Sí, las cabañas, el camping Miguel Lirio les da cabañas, ¿no? Claro. Carpas, sino cabañas a los chicos. Y esto, hay que remarcar este dato como esto, ¿no? No, 144.000 pesos exclusivamente de... Y lo conseguimos. Y se consiguió. Lo conseguimos. Gracias a la ayuda de la gente. También tenemos que agradecer que esto, por ejemplo, la tablet se la sacó Isin, Petol, que está en la usina, y nosotros no la habíamos comprado, ilusionado de que la sacáramos uno de nosotros que no la íbamos a comprar. Y ayer, cuando le hablé para avisarlo, me dijo, no, Negri, no, no la compres. Sí, claro. Que está, con eso compren algo para los chicos, la fruta que está faltando y eso. Exacto. Hemos tenido unos gestos hermosos de mucha gente. Exacto, exacto. Así que, mis gracias. Negri, este domingo también un gran dato, ¿no? Antes de eso, te quiero aclarar, escuchen bien, bien, bien abiertos los oídos, para que me anotes. Mañana, a las 7 de la mañana, arrancamos con la gran venta de artículos navideños. Arbolitos de distintos tamaños, centro de mesa, pesebres, las bochas para decorar los arbolitos, de todo, hay de todo, de 7 de la mañana, mañana miércoles, a 7 de la tarde, horario corrido. Muy bien. Te digo porque, mirá, en el centro, un arbolito de un metro veinte, pelado, sin nada, mil ciento noventa pesos. Sí. Ayer salió un señor por radio que fue a comprar un arbolito completo. Sí. Tres mil y pico de pesos. Sí, sí. Entonces, acá ni por asomo va a estar ese precio. No, no. Ni por asomo. Bien. Así que, aprovechenlo. Mañana, mañana. Mañana, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. De la tarde, bien. Les damos el miércoles. Sí. Nos vamos al domingo 10. Exacto. Bueno, no se pierdan este baratillo. Una que es el último del año y es todo verano. Bien. La ropa que hay es espectacular. Y acá ponérsela y salir a romper corazones. Ajá. Mirá, está todo lo que es dama, 30 pesos. Bien. Y los pantalones de vestir y los jeans de dama, 40. Sí. Cosas de cocina, estoy desesperada. Ya no sé dónde ponerlos. Los chicos me van a fabricar una estantería ahora, pero unos precios que, ya saben, platos, vasos, mates, freezer, heladera, ropero, cubre camas, ropa de cama, de todo. Todo el calzado de verano, no se dan una idea la cantidad. Mira, y yo calculo que debemos andar por los 4.000 artículos, más o menos. Uh, perfecto. Bueno. Así que, Marce, como yo mañana se me va a hacer muy difícil llamarte, recalcalcalo, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mañana, este, Navidad. Exacto. Y recalcámelo estos días que vienen, que el domingo a las 8 en punto abrimos y que no se lo pierdan. Bien. Porque es una manera de ayudar a la gente que tanto nos ayuda. Sí, sí. Exacto, exacto. Un beso grande, Negri. Gracias. Y van a ir bien coquetas para Navidad y Año Nuevo con la ropa que hay, que uno siempre se quiere poner algo distinto. Bueno, vengan que acá lo van a encontrar. Bien. Muchísimas gracias, corazón. No, gracias a vos, Negri. Un abrazo. Bueno, ya contaré cómo nos fue. ¿Cómo no? Estamos a tu disposición. Bueno, un beso. En vos confío plenamente. Un beso, un beso. Chao, chao. Chao. Bueno, el comedor Mateo, como es habitual, en 82-3055, ese es el lugar, justo, justo la dirección. Calle 82-3055, cualquier duda, tenés el teléfono 424247, eh, 424247, es el teléfono del comedor Mateo. Miércoles, de 7 a 19 horas, baratillo todo el navideño, y el gran baratillo de 8 horas a partir del domingo 10, el domingo 10, a las 8 de la mañana, también en el comedor Mateo, eh. Y esta buena noticia, 144.000 pesos, está bien, es un colectivo, más de 50 personas, de Jujuy a Negochea y de Negochea a Jujuy, ¿no? Estamos hablando de una distancia muy, muy importante. Alguien se había comprometido que se tomara en cuenta este dato, no importa los nombres y apellidos, pero a veces también la gente no puede. No puede cumplir, pero no porque tiene ganas de no cumplir, sino que se le complica. Pero la solidaridad...